Descubre los secretos de una vida inspirada en tu visión de la verdadera libertad. Embárcate en el camino a la libertad. Una odisea de 7 días que convierte la existencia ordinaria en un viaje extraordinario, inspirado en el estilo de vida flaneur. Punto de Ruta 5. Configurar un hogar virtual que actúe como un faro en su vida. Bienvenido a Audaz Flaneur. A medida que avanza en su camino hacia la libertad, el punto de Ruta 5 le invita a crear su santuario digital, su faro en el vasto mar digital. Su misión no es solo construir una plataforma, sino construir un hogar en línea que refleje su esencia única, que muestra sus talentos y lo conecte con exploradores de ideas afines. Todos los pasos cruciales para lograr la independencia y crear un negocio impulsado por la pasión. Comience cristalizando la visión de su paraíso en línea. ¿Para qué servirá? ¿A quiénes esperas atraer? ¿Qué resultados estás buscando? Alinea estos elementos con su marca personal y valores fundamentales, fomentando una conexión auténtica con su audiencia que resuene con confianza y relacionabilidad. Su santuario digital es un espejo de usted, vibrante y dinámico. Deje una narrativa que cuente tu historia, comparte tus puntos de vista y deja una huella duradera en la mente de tus visitantes. A continuación, elija los componentes básicos adecuados para su baliza. La plataforma del sitio web. Considere opciones que ofrezcan facilidad de uso, capacidades de personalización y un modelo de precios que se ajuste a su presupuesto. Con una base firme en su lugar, sumérgete en el diseño de tu santuario. Esfuérzate por la simplicidad, la navegación intuitiva y un diseño visualmente atractivo que se sincronice con tu marca personal. Para hacer esto, abrazará a su explorador interior y buscará inspiración en el ámbito digital. Visite otros faros, combina elementos que resuenan con usted e infunda su estilo único para crear un hogar digital verdaderamente distintivo. Su santuario digital es más que un simple sitio web. Es un faro que guía tu viaje hacia tus sueños, iluminando tu camino a la libertad. Es un símbolo de tu independencia y un imán para quienes comparten tus pasiones. Este esfuerzo, emprendido con gusto y creatividad, es la perfecta encarnación del espíritu Flaneur. ¿Listo, aventurero? Es hora de formarse en el mundo digital. La construcción de su santuario digital es un testimonio de su progreso y un faro brillante para su futuro. Toma el centro del escenario y deja que tu voz resuene en todo el cosmos vital. Bienvenido a la emocionante aventura de construir su faro, su santuario digital donde sus pasiones cobran vida y sus sueños se acercan cada vez más a la realidad. Búsqueda del viajero de hoy Bienvenido a Audaz Flaneur. La búsqueda de hoy en su camino a la libertad te lo invita a dar un salto emocionante. Visualizar e iniciar la creación de su faro digital en medio del vasto paisaje marino digital. Ponte el sombrero de explorador y prepárate para sumergirte en los innumerables paisajes del mundo en línea. Comienza tu aventura explorando una variedad de espacios en línea. Mira cómo están diseñados, el tipo de contenido que ofrecen y cómo atraen a su audiencia. Mientras navega, tenga en cuenta su marca personal y sus valores. Busque elementos que resuenen con su voz única y que puedan convertirse en los componentes básicos de su distintivo hogar digital. Tómese un momento para visualizar su morada virtual. Considere su propósito, su estética y las experiencias que desea ofrecer a sus visitantes. Imagina este espacio como un lienzo, donde tus pasiones, fortalezas e individualidad son los colores que le dan vida. Ahora te encuentras en un momento crucial de tu camino a la libertad. Y es hora de que elijas tu camino. ¿Se aventurará más profundamente en el desierto digital, reuniendo más inspiración para su futuro hogar digital? ¿O regresará a su ámbito físico para destilar sus descubrimientos y visualizar su hogar digital en papel? Elige tu camino. Opción 1. Exploración digital. El vasto panorama digital contiene innumerables fuentes de inspiración. Elige embarcarse en un viaje virtual, explorando los sitios web que admira, los de su industria elegida o los elogiados por su experiencia de usuario y diseño. Estudia estos espacios virtuales y observe los elementos que resuenan con su visión de hogar digital. ¿Te embarcaste en esta exploración digital, permitiendo que la creatividad de otros despierte la tuya mientras diseñas tu presencia en línea? Opción 2. Reflexión física. Este viaje requiere un momento de pausa e introspección. Toma tus visiones y reflexiones y dales una forma tangible. Elige crear un boceto del diseño de su sitio web o un tablero de humor lleno de colores, imágenes y elementos que representan su visión. Este acto de creación ayudará a solidificar sus ideas y servirá como una hoja de ruta para su hogar digital. ¿Elegirás este camino de reflexión física, convirtiendo tu visión interior en un diseño tangible, un paso más cerca de tu propio faro digital? Para completar tu reto, da el paso decisivo de adquirir el hosting de tu web. Este compromiso es una acción tangible que señala su determinación de convertir su visión en realidad. Con este logro, ha llegado audazmente al punto de ruta 5 en su gran viaje de 7 partes. Cada punto de referencia es un paso vital en su camino a la libertad y este indica su disposición para dejar su huella en el mundo digital. Saborea el triunfo, pero recuerda, quedan dos emocionantes puntos de ruta que superan su exploración. Adelante, intrépido explorador. El panorama digital está listo para tu contribución única. Este viaje, tu viaje, es un testimonio del poder del estilo de vida Flaneur, donde la curiosidad genera acción y los sueños se convierten en realidad. Para reflexionar, el último faro en tu viaje es tu yo auténtico. Cualquier otra luz no es más que un poste indicador hacia ella. Un hogar digital es un espejo que refleja tu yo auténtico de una manera que agrega valor a los demás. Muestra tus pasiones mientras recorres el panorama digital. Los compañeros Flaneurs que comparten estos intereses naturalmente se unirán a su viaje. La marca de un auténtico hogar digital radica en la historia que cuenta, no solo en su diseño o visibilidad. El santuario digital de uno no debe ser una fortaleza de soledad, sino un faro que guía exploradores de ideas afines. Lecturas adicionales. Hack de la libertad número 3. Tu valor para el mundo. Su hogar digital. Un viaje de creación de sitios web de 5 días. Tres pasos sencillos para comenzar tu primer sitio web. El santuario digital. Un viaje de creación de sitios web de 5 días.